Más información www.más.org 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 y 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 aquí estamos viendo sus cajuelas también con lámina antiderrapante ya vieron cómo todo su cableado se le cambió totalmente nuevo aquí ya tenemos el escalón nuevo también Gracias. 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 Tiene una configuración parecida al DIN A 1975 de Don Pedro. Aquí enseguida de las mancuernas, tiene dos asientos giratorios de cada lado. También son asientos de lujo totalmente. Aquí tiene otro silloncito con la mesa abatible. Todos los costados fueron forrados. El toldo. Lo que me gusta mucho de aquí es este tipo de luminarias que le ponen. Que son muy sencillas pero muy prácticas. No tienen que estar escondiendo por ahí o pegando por encima cables. Aquí como podemos ver tiene el aire acondicionado que se le adaptó de Volvo. Todo el sistema de Volvo aquí lo tiene en el toldo. Miren. Todo, todo el cableado, todo lo eléctrico aquí está. Aquí tienen las literas. Y este va a ser el sillón que se hace litera con un mecanismo eléctrico. Y este va a ser el sillón que se hace litera con un mecanismo eléctrico. Aquí vamos a ver su sanitario. También es nuevo. Todo totalmente. Muy moderno. Y aquí como vimos ya tiene el frigobar instalado. El horno de microondas. Aquí tenemos su lavabo. Y aquí es donde va a ser la recámara principal. Todas estas salidas son para el aire acondicionado. El autobús va a tener aire acondicionado en todo, todo el camión. Aquí ya tenemos su estéreo. Ya nada más falta aquí, se podría decir pues el colchón. Aquí está la tapa para ingresar al motor. Ya vieron su piso. Ya todo tiene su linoleo. No, pues va a ser un verdadero lujo viajar en este autobús amigos. Quiero felicitar a todos los que se involucraron en este proyecto. A los mecánicos, carroceros, eléctricos. Sobre todo a su dueño, a mi compa Julio. Porque quedó su autobús como él lo soñó. No olviden seguirnos en la página de Facebook, autobuses clásicos con Toño. Y seguir apoyando a las cromáticas de México. Ya que fue una campaña que hace tiempo impulsé y queremos que sigan creciendo. Bueno amigos pues nos despedimos, muchas gracias al maestro Jorge Sandoval. Estamos aquí en Guadalajara. Muchas gracias. !... !! !!! Fgens!!! !! Los vagaboraes !!!! Viciosas!!!!! !! elles